¿Qué es la sobremortalidad de la COVID-19? Datos publicados por el Ministerio de Salud nicaragüense confirmaron la sobremortalidad causada por la COVID-19 que el régimen orteguista ha intentado ocultar. El mapa de salud muestra que la sobremortalidad en 2022 fue de 2.378 personas, mientras que en 2021 fue de 8.058 y en 2020 de 6.756. Según el régimen de Ortega, desde el primer caso de COVID-19 registrado el 26 de marzo de 2020, han muerto 245 personas por esta causa. Sin embargo, un análisis de sobremortalidad hecho por Confidencial, basado en datos del mapa de salud, muestra que en realidad hubo 17.192 fallecidos en los últimos tres años. Estas muertes son de personas que tuvieron la COVID-19, pero las causas registradas fueron neumonía, diabetes, infartos e hipertensión. Una de las enfermedades que registra mayor caída en mortalidad es la neumonía, que pasó de 2.844 en 2020 y 2.330 en 2021 a 513 en 2022. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Los directivos de las cámaras del sector privado que fueron ilegalizadas el lunes pasado por un acuerdo del Ministerio de Gobernación temen ser arrestados o desterrados por el régimen de Daniel Ortega. Hay muchas dudas y preocupación por el destino de los bienes y de las cuentas bancarias, pero los directores temen que los arresten si se presentan a Gobernación o a la Procuraduría General de la República, como ocurrió al presidente y vicepresidente del COSEP, Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, ahora excarcelados y desterrados a Estados Unidos. El directivo de una de las cámaras relató que el presidente del COSEP, César Zamora, les habló de los esfuerzos que hacían por sobrevivir y se mostraba confiado en que la tormenta amainara. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo. 11 ONGs nicaragüenses exigieron a la Organización de Estados Americanos, OEA, que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General dedicada a la situación de Nicaragua. Para estas organizaciones, la sesión debe tener como objetivo que se persiga la declaración de ilegitimidad y se invoque el principio de proteger por parte de sus estados miembros a la dictadura Ortega y Murillo por ser responsable de crímenes de lesa humanidad. En su declaración, los organismos hicieron un llamado a que la OEA reafirme su liderazgo en la defensa de los valores democráticos ante todos sus estados miembros y fortalezca su papel en la demanda del cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana. La Unión Nacional de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha brindado a todos los familiares información sobre el estado de salud de los 35 reos de conciencia que permanecen en distintas cárceles del país, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, recluido en la Modelo. Yaritza Mayrena, representante de la organización, señaló que la oposición nicaragüense debe tomar conciencia de la importancia de mantener viva la exigencia de justicia por todos los crímenes contra las personas prisioneras políticas en Nicaragua, quienes aún sufren las secuelas físicas y psicológicas de la cárcel. Desde mayo de 2022, la UPPN sostiene de forma permanente la campaña Justicia con Memoria, que le da voz a las víctimas directas del régimen en su búsqueda de justicia. El régimen orteguista inauguró este miércoles 8 de marzo el Centro Nacional de Desarrollo de Talento Creativo en las instalaciones confiscadas a la Fundación Puntos de Encuentro, una de las más de 3.000 ONGs canceladas por la dictadura. El centro lleva el nombre de la maestra y artesana Nieves Cajina y estará bajo la administración del Instituto Tecnológico Nacional en conjunto con la Comisión Nacional de Economía Creativa, Nicaragua Emprende y Nicaragua Diseña, organizaciones dirigidas por la hija de la pareja presidencial Camila Ortega Murillo. Los eventos de moda y negocios de Camila Ortega, quien está sancionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza son financiados con recursos públicos a través del Ministerio de Turismo. Transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.